Música 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 A todas las solteras, a todas las solteras de unas décadas divorciadas, no más hayas copado. ¡Vamos, gallitos! ¡Vamos, gallitos! ¡Vamos, gallitos! ¡Ramío! ¡Hayas pasadas, muchachonas solteras! ¡No pase, muchachos! ¡No pase! ¡Ay, pues, muchachos! ¡Vamos, gallitos! ¡Vamos! 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 Adiós ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y no se escuche, señorito Borracho! ¡Mierda, señorita! ¡Ángase, señorita! ¡Y a mí hay que chocarse adelante! ¡Compones, mamacita! ¡Con la borrilla! ¡Vamos! ¡No, mamacita! ¡No, mamacita! ¡No, mamacita! ¡Aye, ya, ya, ya! ¡Gracias, señorita! ¡Compones y la venta con vosotros! ¡Aye, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Qué me llaman! ¡Buenca! Y hasta los Estados Unidos ¡Ven a todas las conferencias! ¡Voy a ver! ¡Sop! ¡Ahí le voy! ¡Aquí se conviene aquí para los maravillosos de Dios! ¡Y a nuestra perra mamacita! ¡Hola! ¡Tres! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Aquí se conviene para los maravillosos de Dios! ¡Vamos por el corazón! ¡La bruja de las mu fandom! ¡Lo subiendo! ¡Tres! ¡Aquí se conviene aquí! ¡Qué bonito, viejo! 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 ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Qué bonito, viejo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!